La gallina de los huevos de oro del organismo operador de agua potable Alcantarilla de Sanamiento de Morelia se agotó, refirió hacia el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, ello por la falta de acuerdos con el sindicato que amenaza la estabilidad de la paramunicipal. En entrevista, Heredín Moreliano dijo que pone toda su confianza en las medidas que aborde el director del organismo, Roberto Valenzuela Cepeda, quien ha manifestado su intención de recortar al personal. En ese sentido, explicó que en su administración desde que llegó ha estudiado minuciosamente las alternativas que tiene el organismo y únicamente han encontrado como vía la contención antes que aumentar el precio del vital líquido. Comentó que el ingeniero Roberto Valenzuela es quien ha estudiado todas las alternativas y por eso tiene todo su respaldo. Por otra parte, destacó el trabajo del sindicato y dijo que la labor que hacen es muy valiosa para Morelia, de ahí que se mantuvo firme en su postura a favor de los trabajadores y no en contra de ellos. Carla Yala, respuesta.